Antes de empezar con el video quiero decirte que al final del video hay una sorpresa Así que quédate para que te enteres como te puedes ganar Aniohaseyo chingus como están el día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Pues nada el día de hoy traigo un video bastante bello, bastante hermoso como nuestros rostros coreanos Pues nada amigos seguramente ya leyeron el titulo de acá abajo y nunca en el canal he hecho un video enfrentando productos Así que el día de hoy voy a enfrentar las mascarillas coreanas Contra las mascarillas chinas Les voy a contar como estuvo esto, se los voy a hacer super rápido Hace unos meses a través de Instagram yo les estaba enseñando cuáles son los productos que me pongo Para que se me cierren los poros, para no tener imperfecciones O para tener un poco más fresca la piel e hidratada Entonces varios de ustedes me pidieron que yo les hiciera un video Donde les enseñara algunos de los productos que yo utilizo para no tener la piel tan culera Y resulta que hace como 20 días se me terminaron mis mascarillas Y mandé a pedir estas con mis amigos de From Soho Tokio Que son con quienes compro porque pues ya ven que les he recomendado esta tiendita de cosméticos a través de Instagram Porque siempre me llega el producto super rápido y porque tienen un chorro de marcas coreanas Y neta que la calidad que ellos manejan esta super chingona Pero un día que fui al centro de la ciudad de aquí donde vivo Por casualidad pasé en una de estas tiendas chinas Que les digo que venden todo, literal vendían un chorro de cosas Pero me llamó la atención porque había unas cajitas chiquitas con un chorro de mascarillas Y yo al principio cuando las vi, les voy a enseñar Las que vi primero porque eran las que estaban como en la portada Era esta y esta otra Que si las ves así, o sea parecen coreanas y todo Pero ya cuando las ves detenidamente pues ya ves que la escritura es china Y me llamó la atención porque estaban super baratas Esta creo que cuesta como 15 pesos Esta cuesta como 20 y ya hay otras que cuestan que 35 Esta fue la más cara, esta me costó 45 Entonces dije en mi cabeza ¿Por qué no hago un video donde pruebe las mascarillas coreanas que ya he utilizado y que ya pedí Contra las mascarillas chinas Que he visto en internet que también ha sido todo un tema Porque muchas personas se van por estas mascarillas por el precio Sin saber si realmente son de calidad Entonces lo que hoy vamos a hacer es justamente eso Probar la calidad de las mascarillas Me puse a leer en internet cuáles eran como las principales diferencias Entre las mascarillas coreanas como esta de Innisfree Contra las mascarillas chinas como esta Lo que encontré uno evidentemente es el precio Por ejemplo estas mascarillas que yo compré con From Sokoto Tokyo Cuesta alrededor de 50, 60 pesos Estas son mis favoritas porque a mi me dejan la piel muy suave y me la hidratan mucho Ya de ahí ellos tienen diferentes precios dependiendo de lo que quieres que te haga la mascarilla Hay mascarillas que nada más sirven para revitalizar el rostro Para darle frescura, para cerrar poros, para combatir imperfecciones Hay unas que traen ya carbón activado Hay otras que traen vitamina C, vitamina E La confianza que a mi me dan estas mascarillas que son de Corea realmente Por ejemplo estas si son económicas pero nunca las he probado No quiero decir que sean malas porque nunca las he probado Pero quizás la calidad no sea tan buena Para empezar la envoltura de esta no me da nada de confianza porque esta muy negra Es como ay no se Miren si me chingo la cara va a ser por su culpa por hacer este video Otra de las grandes diferencias que mencionaba uno de los artículos de belleza que leí Es la calidad de los productos coreanos, japoneses y chinos Hay que diferenciar esto y esto es super importante y quizás aquí me voy a tardar un poquito más Porque la cosmetología coreana y japonesa lleva 10 años de investigación adelante sobre la cosmetología china O sea llevan 10 años de ventaja en investigación, en calidad y en el funcionamiento de sus productos Tanto como de cuidado facial como de cosméticos y de tratamientos faciales No por algo todas las personas japonesas y coreanas tienen la fama de tener la piel de porcelana Justamente por todos los tratamientos En la sociedad coreana y en la sociedad japonesa el tema del cuidado facial, el tema del cuidado de la piel Esta super arraigado En el mismo artículo que estaba leyendo se menciona que los artículos de belleza y de cuidado facial De mejor calidad por encima de los productos de cosmetología en Estados Unidos y de Europa Son todos los productos coreanos que actualmente están en tendencia y que están revolucionando toda esta parte de los tratamientos faciales Pueden pasar dos cosas, una que no sirvan para nada, o sea que nada más gastes tu dinero y que realmente no funcione Porque cuando te pones una mascarilla, al menos yo que ya he probado estas Pues si se nota el cambio en la piel, te la pones y cuando te la quitas la piel te queda más suave Y al otro día tu piel se ve más fresca, se ve con más vida Los poros a mi se me cierran y entonces si me paso la mano siento la piel más suave Mejor nada más es como un gelecito que traen ahí con esencia y que huele rico Y ya te lo están vendiendo como uff La mascarilla que te va a salvar la vida y que te va a poner la piel de coreana o que te va a poner la piel asiática Y pues a veces eso ni pasa Entonces en este punto yo si preferiría la calidad sobre el precio, ¿saben? O sea me iría más con una mascarilla coreana Aparte de eso hay una marca dermatológicamente comprobada y reconocida Y que te va a respaldar el producto que te están vendiendo En el caso de Innisfree, obviamente Innisfree respalda la calidad de sus productos Que están hechos con los mejores materiales y que son tratamientos a base de productos naturales Esta mascarilla china me costó 45 pesos Y esta mascarilla coreana de la marca Innisfree que es la que promociona Yona de Girl's Generation Cuesta alrededor de 60, 70 pesos En la pantalla te voy a poner el precio exacto porque no me acuerdo cuanto me costó esta Pero si tu quieres checar los precios de estas y otras mascarillas como las que te digo que yo utilizo Te voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link de mis amigos de From Sokoto Tokyo Que son una tienda de cosméticos coreanos que distribuyen a toda la república mexicana Y me mandaron algunos regalitos para ustedes Que les voy a estar dando al final del video Mascarilla china esta Se siente aquí el... O sea que está la telita Pero no se siente como el liquidito Se siente mucho aire Ay no vaya a venir seca esta cosa Y esta que es la de Innisfree La mascarilla está en todo el paquete Y si lo hago así logro sentir como se mueve el gelecito que trae aquí adentro Vamos a proceder a abrir primero la mascarilla china Ok Pues no huele a nada Ay ok Si trae muy poquito gel Trae muy poquito Ay y trae un pelo aquí Que horror Trae un pelo Ven esto que está aquí Esto es un pelo Y se los juro que no es mío Oigan No 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 Esto es de plástico Miren Ah no ya Ya vi la esta Ay con razón estaba super gruesa Trae un plástico aquí Y dije no mames Esto es de plástico Ay ya iba yo a echar demonios La telita esta esta super super delgada Uy ya se enredó Quiero que comprobemos la esta de la telita Esta super delgada Si la logran ver O sea Y no se que materiales Vamos a tardar 15 minutos con esto Y lo voy a dejar al mismo tiempo que las Que las otras El secreto para ponerse una mascarilla de estas de Maya Es O sea Ponerse todo acá así Y darse unos masajitos Para que el producto penetre en los poros No me gusta que traiga esto de plástico Porque esto quiere decir que esta cosa no es lo suficientemente resistente Y se daña muy rápido Como por qué meterías esto O sea Estás contaminando China No Eso no me agrada El liquidito no huele No tiene un aroma rico Pero tampoco desagradable Saben No se es como X Amigos Ya pasaron como 11 minutos Y esto No se seca O sea Sigue como muy aguado Y siento caliente la piel No la siento como Fresca No se si sea bueno O sea malo O sea No me incomoda Pero digo No se siente rico Saben Amigos Ya pasaron como 16 minutos 16 17 Y Sigue super mojada Y se me está resbalando un chorro Yo lo tengo hasta como Por el ombligo esta cosa Yo me lo voy a quitar Porque ya pasó mucho tiempo Y sigue super mojada No se secó Se lo oscuro Miren Y Se hizo super guanga esta cosa O sea Yo no tengo la cara así de grande Saben Si se dan cuenta Tengo la cara todavía muy mojada El producto no se secó Es que siento que está demasiado aguado lo que trae Se supone que una mascarilla no se enjuaga Se tiene que quedar esto Mañana Voy a grabar la de Innisfree Para que la vean Hola amigos ¿Cómo están? Ya es otro día Les voy a contar ¿Qué es lo que pasó? Resulta Que cuando te pones una mascarilla Como te tienes que dejar Todo el gelecito Toda la noche O sea Si ya te vas a dormir Es recomendable Dejárselo Para que todavía Los restos que hay Se absorban Entonces Cuando yo me pongo una mascarilla Evidentemente Al otro día Por los restos del gelecito La piel amanece Como un poquito brillosita Cuando me desperté Con esta mascarilla Les juro Mi piel Parecía Un taco lleno de grasa Estaba todo Engrasado No se que paso O sea No me espante Dije Ay ok es normal Y me lave O sea no hizo espuma Ya se me cayo Y todo Pues no es mala Lo que les dije al principio No se siente una diferencia Mi piel La sigo sintiendo Igual No se siente mas suave No la veo como mas hidratada Ustedes no se como la vean Aquí en la camara Y esta era la mas cara Se supone que era la mejor Porque cuesta 45 Entonces Hoy me voy a poner La de Innisfree Ok ya Le quite lo que tenía aquí Pero Miren la de Innisfree Viene así O sea para empezar Lo que trae adentro El gelecito que trae adentro Es blanco Les recuerdo que estas mascarillas Yo las compre Con mis amigos De From Soho Tokyo Ay huelen deliciosos Si ustedes supieran A lo que huele Esta maravillada Y miren Que se nota La calidad En el material O sea Las mascarillas Si traen un Derecho Y un revés Del lado donde viene doblado Lo de la nariz Es para afuera La logran ver Aquí esta Lo doblado De la nariz La calidad de la tela Ven Se deshace muy facil Porque Porque es Biodegradable O sea No hace daño Al ambiente Esto quiere decir También que el producto Se va a absorber En su totalidad Porque no esta plastificado Ay Ay que rico huele Ay es una deliciosura Esta esta fria Fria Me encantan Las mascarillas De Maya Que son frias Porque eso quiere decir Que también va a desinflamar Tu rostro Eso me encanta Por eso me gustan mucho Las de Look at Me Ay que delicioso No si ustedes supieran A lo que huele esto Miren Cuanto producto quedo ahí Esto lo que vamos a hacer Que lo vamos a agarrar Y nos los vamos a untar Por todos lados Para que donde no logra Cubrir la mascarilla Esto que estoy haciendo De ponerme los restos Por el cuello Es algo que te recomiendan Los chicos de Frumso Cototokio Eso yo no lo sabía Me lo escribieron En la notita Que me mandaron Cuando me mandaron La primera vez Mascarillas Que el producto Me lo pusiera aquí Porque ese producto Todavía sirve Ese gelecito Funciona Y no hay que desperdiciarlo Esto vamos a esperar Igual de 15 a 20 minutos Ya o sea Ya se está Absorbiendo Es que les digo Que esta tela Es diferente En lo que estoy hablando Ni se me ha movido Voy a pasar para la miniatura Soy fabulosa Bitch Soy fabulosa Bitch Pues nada amigos Ya pasaron los 20 minutos Ya me voy a quitar Esta mascarilla No me la quiero quitar Porque huele delicioso Huele muy rico Entonces Miren o sea Conserva su figura Y cuando quedan restos De esto Te lo pones como En las manos Te lo pones por acá Algo que les tengo que decir Que noté mucho La diferencia De la otra De la china Es que Esta para nada Se sentía caliente Ni se escurría Nada O sea Todo el tiempo Que la tuve Se sentía super fresca Y de hecho Tengo frías Las mejillas Así que pues nada Ya me voy a dormir Y nos vemos mañana Y ya les cuento Como amaneci Amigos Así es como queda Mi piel Después de mi mascarilla Ya me lave la cara Miren Pero se ve diferente ¿No? O sea Se ve como Más hidratada Yo siempre la veo Más hidratada Después de una mascarilla La veo más limpia Hasta la veo Como de un tono Diferente ¿Sabe? No se si ustedes También lo noten A comparación De cuando empecé A grabar el video Se nota como Más clara mi piel Y eso me encanta Algo que yo hago Siempre Después de una mascarilla Si voy a salir De mi casa Me pongo Una BB cream O me pongo Un poquito De bloqueador Solar Porque aquí Donde vivo Hace mucho sol Yo estoy utilizando Esta BB cream De la marca Esmia Es una marca coreana Pero los colores De los tonos De las BB creams Están hechas Para pieles latinas Ya saben que somos Un poquito Más morenitos De este lado Y en Corea Son un poco Pálidos Entonces la mayoría De BB creams Coreanas Son muy blancas Pero estas No, estas tienen Tonos muy latinos Entonces la que yo Estoy ocupando Es esta Y también ocupo Un cushion Cuando me da flojera Ponerme la BB cream Se ve bien bonito Y ya nada más Agarras de las de aquí Y la haces así No me voy a poner ahorita Porque ahorita No voy a salir Y no pienso cargar Maquillaje en la cara Conclusiones Las mascarillas chinas No son malas No me sacaron granos No me produjeron Ninguna reacción alérgica Ah, eso Chequenlo muy bien Las mascarillas Pueden provocar alergias Y más estas mascarillas chinas Porque la calidad De los productos No son iguales No son de la mejor procedencia Eso lo leí Después de que me puse La mascarilla china Y busqué Por qué es que traían Ese plástico Abajo Porque me quedé con la duda Y era justamente Por lo que les dije Que la telita No es de la mejor calidad Entonces para que Mantenga la forma Y no se estire En el trayecto Le ponen Ese plastiquito Entonces Tengan mucho cuidado Con esas mascarillas No provocó en mi Ninguna reacción alérgica Pero no cumplió Con el prometido De una mascarilla Que es Pues por lo menos Hidratar el rostro Y darle Este aspecto De frescura Y de que se ve sana Olía algo Pero no era desagradable Pero tampoco era agradable Al olfato O sea, no sé O sea, no me gustó el olor A diferencia de la de Inisfree Que les juro Que me daba ganas De comérmela En mi opinión Yo si preferiría La calidad Sobre el precio Es decir No me importaría Pagar los más Por una mascarilla Coreana Y no comprarme Una mascarilla china Que es barata Pero es de baja calidad Pierdes tu dinero Entonces no estás comprando nada Es como si compraras Pues no sé Un gel Y te lo pones en la jara Y ya hay mi mascarilla Me sigo quedando Con mis mascarillas Coreanas Mis amigos de From Sokoto Tokyo Que son quienes Me venden estas mascarillas Tienen muy buenos productos Y siempre Siempre que tengas una duda De cómo utilizar el producto O es que No sé cómo ponérmelo Creo que me lo puse mal O me podrías explicar Cómo ponérmelo Porque no entiendo Les mandas un mensaje A su Instagram O a su página de Facebook Y ellos te van a contestar Y te van a decir Y te van a dar tips Para que tú puedas utilizar Bien tu producto Y le saques el mejor beneficio posible Algo muy importante Que me gusta de los productos coreanos Y en general Porque por aquí También tengo mi Mi Tomatox Es que Con un poquito Te alcanza Para varios Esta Tomatox Ya tiene dos meses conmigo Y no me la ha acabado Lleva la mitad Y hablando De mis amigos De From Sokoto Tokyo Hace algunos días En Instagram Les subí una historia De que me había llegado Un paquetito De From Sokoto Tokyo Y me mandaron Productos para mí Pero también me mandaron Producto para ustedes Me mandaron Algunos regalitos Que les voy a decir Que son Me mandaron BB Creams De la marca Esmia Cosmetics Que les digo Esta marca La distribuye From Sokoto Tokyo Es una marca coreana De hecho Aquí atrás En el empaque Dice Hecho en Corea Las instrucciones Y todo Viene en español Porque Está hecha Para el público latino Justamente Por lo que les decía De los tonos Que nuestra piel Siempre es un poquito Más oscura Que la de los coreanos Me mandaron Cushions También Que son Maquillaje Que se Que o sea Le haces Las de push push Y te lo pones así Le puchas Me la voy a poner en la mano Porque no me quiero poner Nada de maquillaje Y te lo empiezas a poner A toquecitos Lo empiezas a difuminar Y te cubre un chorro Por lo regular Me lo pongo Cuando voy a salir Porque tiene protección solar Tiene protección V50 Blanquea Y atenúa Las arrugas O sea Esto es la magia Quieres ser coreana Cómprate un cushion De Esmia Cosmetics Me mandaron Mascarillas Iguales a las mías Por lo regular Estas sirven para Dos o tres Puestas Son diferentes A las mascarillas De Maya Me mandaron Parches Para los ojos Y parches Para la nariz Para que tu puedas ganarte El kit de maquillaje Tienes que hacer Lo siguiente Que te voy a decir Número uno Tienes que seguir A From Sokoto Tokio En su facebook En su pagina de facebook En la caja de descripción Te voy a dejar el link Luego Los tienes que seguir En instagram También en la caja de descripción Te voy a dejar El link Ellos están como Arroba From Sokoto Tokio Después de eso Tienes que seguir A mis amigos De Esmia Cosmetics En su instagram Aquí en la pantalla Te va a aparecer El usuario Y si no De todos modos En la caja de descripción Te voy a dejar El link A su instagram En la descripción También te voy a dejar Escritos Los pasos Para que puedas participar En este sorteo Ya que hayas seguido A From Sokoto Tokio Y a Esmia Cosmetics Me tienes que ir a seguir A mi A instagram Ya saben que yo estoy Como Arroba S N Yume De ahí Lo más importante Aquí en los comentarios Me debes de dejar Un comentario Con tu país Y un correo Electrónico De contacto Porque en caso De ser seleccionado Ganador Te voy a contactar A través de ese Correo electrónico Para ponernos de acuerdo Sobre el envío Si la persona Que resulte ganadora No me contesta En un mínimo De tres días Vuelvo a elegir Vuelvo a elegir Otro ganador La cantidad de comentarios Que quieras dejar Es ilimitada Nada más No los hagas tan seguido Para que Youtube No los detecte Como spam Y en todos los comentarios Dejas correo Y país El sorteo Es totalmente Internacional Yo voy a correr Con los gastos De envío Si tu eres De algún otro lado Fuera de México Yo te lo voy a mandar Hasta tu casa Así que por eso No te preocupes Voy a elegir A dos ganadores Porque todos los productos Que me mandaron Los voy a dividir En dos paquetes Para que pueda haber Dos ganadores El sorteo Empieza a partir De la fecha De publicación De este video Hasta el día 7 de septiembre El día 7 de septiembre Se cierra el sorteo Y al ganador Lo doy a conocer El día 8 de septiembre A través de mi Instagram Y también les voy a pedir A mis amigos De From Soko to Tokyo Que me ayuden A anunciar Al ganador del sorteo Así que por eso Es importante Que nos sigas A través de Instagram Entre más personas Participen Es muchísimo mejor Porque así les digo Que mis amigos De From Soko to Tokyo Pues nos pueden seguir Mandando regalitos En caso de que Uno de los ganadores Sea de México O de la ciudad de México Y vaya a asistir Al K-Show En septiembre La entrega Se la voy a hacer Yo personalmente En el stand De From Soko to Tokyo Dentro del K-Show Todo esto Lo está organizando From Soko to Tokyo Ellos son quienes Me van a llevar A su stand K-Show No me está pagando nada Creo que K-Show No sabe ni quién soy Así que si uno De los ganadores Es de México O de la ciudad de México O va a ir al K-Show La entrega del premio Se lo voy a hacer Yo ahí En el stand De From Soko to Tokyo Ya cuando se vaya Acercando el evento Les voy a dar Más detalles De en qué parte Vamos a estar ubicados Así que por el momento Les puedo avisar Que el día 22 y 23 de septiembre Voy a estar En la ciudad de México Con mis amigos De From Soko to Tokyo Dentro de su stand En el K-Show Así que pues nada Si tú vas a ir al K-Show Si eres de la ciudad de México O si eres de algún estado De México Y vas a ir al K-Show Obviamente nos tenemos Que ver ahí Porque se va a poner Muy bueno Va a haber Toda una serie De dinámicas Vamos a estar echando El chisme coreano Miren Largo y tendido Los que fueron al J-Fest Saben que pues O sea No les vamos a pasar divertido Participen en este sorteo Mucha suerte Y espero Y ganen Y nos vemos En la ciudad de México El día 22 y 23 de septiembre Dentro del K-Show En el stand De From Soko to Tokyo Miren ahí Vamos a estar Con la gozadera enorme Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Participen en el sorteo Compártanlo Síganme en Instagram Porque cada que haya sorteos Se los voy a estar dando A conocer por ahí Todavía tengo varias sorpresas Para ustedes Así que pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau